Nos aplastamos con esto, se llama Que Bonita Chuparraza compadre Ahorita viene Que Bonita Chuparraza La que acaba de volar Se parece a un amorcito Que no he podido olvidar Nada más una vez la vi Y no la he vuelto a mirar Ojalá de mí se acuerde Como yo me dé a acordar Yo quisiera que volviera Y que nunca más se fuera Y con su linda boquita Otros besitos me diera Vuela, vuela, chuparrosa Y no deje de volar Anda y dile a mi amorcito Que ya no me haga esperar Me vas complaciendo con las canciones viejitas Pero bonitas, que chula de canción Otra que no me acordaba Ahí la vamos a anotar en la lista Gracias por ver el video Gracias.